Nos encontramos en Argentina, más concretamente en su capital, la bella imponente ciudad autónoma de Buenos Aires. En el vídeo anterior recorrimos puntos de la ciudad que, si no eres de este país, muy probablemente no sepas de su existencia, pero que sin duda son más que dignos de visitar, como el ecoparque, el planetario o el hermoso jardín japonés. Hoy descubrimos Buenos Aires de otra manera. Recorreremos algunos de los puntos más icónicos de la ciudad, adentrándonos incluso en la importancia histórica y actual de alguno de ellos. Además, conoceremos algunos de los personajes más pintorescos de la historia reciente argentina. E iremos al que es considerado el barrio más caro de toda Latinoamérica. Así que ponte cómodo y acompáñanos en ese recorrido por la que es conocida como la París de América. Amigos, seguimos aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires y hoy decidimos empezar este recorrido por capaz uno de los lugares más icónicos, no tan solo la ciudad, sino diría del país entero. A nuestras espaldas se encuentra el imponente e icónico obelisco de Buenos Aires. Y guau, vaya que es grande, ¿eh? Sí, se ve bonito. Aparte, siempre está como bien mantenido, así que eso, 10 puntos. Si estuvimos buscando por ahí, creo que mide alrededor de unos 70 metros. Creo que no llega, pero por poco, que no es poca cosa. Y está ubicada en uno de los lugares más céntricos de toda la ciudad. Tal cual en la Plaza de la República, que está ubicada en la intersección entre la avenida 9 de Julio y la avenida Corrientes. Sí, para el que no lo sepa, la avenida Corrientes es muy famosa e icónica acá en la ciudad de Buenos Aires, porque justamente esa avenida tiene, además de restaurantes y la típica pizza porteña que se conoce, está llena de teatros. O sea, todas las obras de teatro, la gran mayoría, las más importantes, están todas ubicadas ahí. Entonces, puede decirse o compararse como el Broadway de acá de Buenos Aires. O también puede ser como el equiparable a la Gran Vía de Madrid, que la verdad que son bastante similares. Y vaya, yo creo que ya se sabe, pero por si no lo sabíais, la avenida 9 de Julio, que es esta que tenemos aquí a derecha e izquierda, es la avenida más ancha de todo el mundo. Creo que de punta a punta son 140 metros, lo cual no es poco, y de verdad que vemos un montón, pero un montón de carriles. Incluso en el centro, centro de la avenida, está como lo que aquí llaman el metrobús. O sea, que hay como unos carriles específicos para que pasen los buses, colectivos, bondis, como lo queráis llamar. Qué loco, ¿no? Hace como unos meses estuvimos en Toronto y conocimos la calle más larga del mundo, la calle Young, allá en Canadá. Y ahora aquí estamos, en el otro extremo del continente, conociendo la avenida más ancha de todo el mundo. ¡Qué locura! Y sí, acá está todo lo que se puede decir como el movimiento de la ciudad o el quilombo de la ciudad, que esto normalmente, de lunes a viernes, es un lío de gente, de autos por todos lados. Y justamente para allá se ubicaría lo que se le llama aquí el microcentro, que es donde está todo el centro financiero, los bancos, las oficinas, todo este tipo de cosas. Y además, muy cerquita de aquí, tal cual, si giramos la cámara, en esta misma avenida un poquito más para allá, se encuentra el Teatro Colón. Que para quien no lo sepa, el Teatro Colón es no solo una hermosura de lugares, vamos a dejar unas imágenes por aquí, sino que se considera que por el diseño que tiene, la acústica del lugar es la mejor del mundo para la ópera. No solo eso, sino incluso para conciertos se dice que es una de las mejores del mundo. Creo que concretamente que está como en el puesto número 2. Y vaya, la verdad es que se puede entrar, puedes hacer una visita guiada y todo, pero tiene un precio, no es gratis. Pero bueno, buen dato saber que está por aquí cerca también. Y vaya, la verdad que el lugar es muy, muy bonito. Me encanta el detalle de las letras aquí, todo de verde, toda esta plaza de hecho está muy, muy verde, pero las letras casi como de plantitas le dan como un toque con la hermosísima bandera de la nación aquí hundeando. Y bueno, como podéis ver, de verdad, el lugar es súper icónico para la foto. Así que yo creo que todo turista que se aprecie tenga que venir aquí y sacarse una icónica foto con las letras de Buenos Aires y el obelisco. Ah, no, bueno, y ojo, nos hemos encontrado con un lugar que es como una especie de mirador que se ve increíble. Tienes una re linda vista, esto nunca lo había visto, sinceramente. O sea, mirad, estamos tal cual como encima de algo como de policía, ¿verdad? Sí. Tiene como unas escaleritas que tú has dicho que parece un poquito el Times Square, ¿no? Bueno. Visto de una manera optimista. Pero mira tal cual esto, o sea, de aquí ves el obelisco y ves toda la avenida 9 de Julio, se ve muy, muy bonito. Justo antes estábamos por ahí, muy chulo, ¿no? Ahora, una cosita que sí que cabe aclarar, vaya, de nuevo, si tú eres de Argentina y más concretamente de Buenos Aires ya lo sabrás, pero sobre todo para la gente que no es de Argentina, a esta ciudad comúnmente se la conoce como Buenos Aires, simple y llanamente Buenos Aires, incluso si uno la ve ubicada en el mapa podría entender que es una ciudad que forma parte de la provincia de Buenos Aires, que, por cierto, es enorme. Pero déjame decirte que no tan solo no es la capital de la provincia de Buenos Aires la cual es La Plata, sino que esta ciudad no forma parte de nada relacionado a la provincia de Buenos Aires. De hecho, el correcto nombre para esta ciudad es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esa palabra, la de autónoma, es lo que hace toda la diferencia. Y es que así es, la capital de este país es en sí misma una ciudad-estado, una ciudad-provincia, es como que tiene una cierta autonomía, se la conoce también como capital federal. Y vaya, para hacer una similitud para que me entendáis un poquito la comparativa, sería un poquito como pasa en Estados Unidos con Washington, D.C., que es una ciudad que en sí es la capital, pero a la vez es como semi-independiente, o sea, no forma parte de ningún estado. No sé, dato curioso ahí. Ok, paremos un momento, porque hay un punto que quiero rescatar de lo que acabamos de hablar. Una ciudad que forma parte de la provincia de Buenos Aires, que, por cierto, es enorme. Así es, si nos ponemos a comparar, tan solo la provincia de Buenos Aires tendría casi el tamaño de España. Esto es solo para que dimensionéis lo enorme que llega a ser este país. Y es que, por si no lo sabías, Argentina ocupa el puesto 8 en el ranking de países más grandes del mundo, justo por detrás de la India. Simplemente es enorme, solo mira lo que sucede si lo ponemos a escala y acostado en Europa. Se la cruza prácticamente de punta a punta. Sin embargo, el país cuenta con una población aproximada de unos 46 millones de habitantes, lo cual no llega a ser ni de lejos notorio para el gran territorio con el que cuenta el país. No solo eso, sino que tan solo en esta ciudad, la ciudad autónoma de Buenos Aires, viven alrededor de 3 millones de personas. Y si le sumamos toda su área metropolitana, conocida como el Gran Buenos Aires, la suma extiende aproximadamente a unas 15 millones de personas. Así que sí, haciendo una cuenta rápida, tan solo en esta zona vive alrededor de un tercio de toda la población. Así que ponte a dimensionar no tan solo lo enorme que es esta ciudad, sino también lo vacías que se encuentran algunas grandes áreas de este país. Ok, amigos, nos vinimos a uno de los lugares más importantes de toda la nación argentina y es que aquí en mis espaldas tenemos el Congreso de la Nación. Aquí básicamente se ocupa el poder legislativo del gobierno, o sea, se deciden las leyes del país. Y vaya, cada cuatro años aquí se celebra la toma de posición de la presidencia. Tras las elecciones, aquí el presidente viene a tomar cargo. Y vaya, es loco pensar, ¿no? Que hace no tanto tiempo, bueno, casi un año ya, que toda esta calle, esta avenida estaba repleta de gente porque tomó posición aquí el nuevo presidente de la nación, Javier Milei. Aunque aquí no es donde él trabaja normalmente. Ahora un rato, vamos a ver eso. Y nos cruzamos la avenida de Mayo para venir acá a la plaza donde se encuentra la famosísima Casa Rosada, que la tengo justamente aquí atrás mío. De hecho, justamente esta plaza también se llama Plaza de Mayo, igual que la avenida que la cruza. Y alrededor de esta plaza hay un montón de cosas, o sea, no solamente está la Casa Rosada que tenemos aquí, sino también se encuentra el Cabildos, la Catedral, que justamente tiene como una edificación así diferente, o sea que a simple vista no te das cuenta que en realidad es una catedral, pero está muy bonita. Y también está el Banco de la Nación Argentina, que también tiene un edificio muy bonito acá al lado. Y bueno, hablando de la Casa Rosada, justamente aquí se encuentra el poder ejecutivo del país, es decir que aquí ejerce el presidente de la nación y todo su equipo de gobierno, obviamente. Para que se entienda, esto vendría a ser como el equivalente a la Casa Blanca en Estados Unidos, pero a diferencia de Estados Unidos, el presidente no vive aquí. Acá en este país los presidentes tienen sus residencias particulares, pero también disponen de la Quinta de Olivos, que es oficialmente donde está viviendo ahora mismo. Igualmente hoy que es domingo el presidente no se encuentra aquí, pero qué tal si les digo que hay una manera de saber a ciencia cierta si el presidente se encuentra en este establecimiento ahora mismo. No sé si se fijaron que acá arriba mío, justamente en esta parte hay como un relojito y arriba está este mástil con la bandera de Argentina. Si se fijan bien, ahora mismo está ondeando solamente una bandera, pero por protocolo cuando el presidente está ocupando la Casa Rosada en ese momento se iza otra banderita más pequeñita también al mismo mástil. Es decir, que cuando se ven dos banderas es cuando el presidente está ahí mismo. Ahora, seguramente te estarás preguntando por qué en este país el edificio del gobierno tiene este color como rosado. Es algo muy curioso de ver, la verdad es que es muy bonito, a mí me gusta. Y la verdad es que existen dos teorías al respecto. La primera de las teorías dice que Sarmiento quiso elegir un color neutro entre el blanco y el rojo. Y para entender eso tenemos que remontarnos a mitades del siglo XIX, en donde hubo varias guerras civiles aquí en Argentina, entre el bando unitario que usaban el color blanco como simbología y el bando federal que usaba el color rojo como simbología. Así que bueno, se comenta por ahí de que el color rosado es básicamente la mezcla entre ese color blanco y ese color rojo para que haya paz entre ambos bandos y que así haya una unidad entre todo el país. Podemos hablar un momento del unicornio que tengo aquí atrás, o sea, no entiendo nada. Y la otra teoría dice que de hecho que nada que ver, que esto es más bien como una leyenda. No solo eso, sino que se comenta que los unitarios usaban el color celeste como simbología, no tanto el blanco. Y vaya, se comenta que en realidad el color rosado viene derivado de que para construir, edificar esto se usó cal que venía de los barcos de Europa con sangre atentos bovina, o sea, sangre de vaca. Y vaya, por algún motivo parece ser que esta combinación de materiales a la estructura le da como cierta estabilidad y también permeabilidad. No sé por qué dicen que esto le da como una resistencia al agua, así que esa es la otra teoría de por qué el color rosado del edificio. No sé, tú si estás viendo este vídeo, comenta aquí abajo cuál de las dos teorías crees que es más verdad o no, cuál crees que es más loca o no. O si tú tienes otra teoría o has escuchado otra cosa, déjalo aquí en los comentarios. Y hemos visto que acá enfrente de la Casa Rosada, en este monumento a Belgrano, vimos todas estas piedras que al principio no entendíamos mucho de qué era, pero averiguamos que todo esto, cada piedra tiene el nombre de las personas víctimas de la pandemia del COVID. Entonces los familiares o todas las personas allegadas a los fallecidos del COVID vinieron y dejaron una piedra con el nombre de cada persona. Entonces esto parece que se fue corriendo la voz y cada vez más personas venían dejando su piedrita aquí. Entonces todas ahora se encuentran en este monumento. Que dicen que no se sabe si esto lo van a sacar o lo van a dejar, pero bueno, por ahora está así. Guau, y de verdad la vibra que se vive en esta ciudad. Justo ahora acabamos de ver a una pareja, que era un hombre y una mujer en silla de ruedas, bailando tango. O sea, aquí nada es impedimento para vivir la cultura bien argentina. Me encanta. Ok, dejamos atrás la Casa Rosada y venimos al otro extremo de la Plaza de Mayo para ver el icónico Cabildo de Buenos Aires. Que la verdad que vaya, es absolutamente hermoso y se lo ve como de una arquitectura así de la época bien colonial y esto es porque tiene un motivo de ser. Y es que este es capaz uno de los edificios históricos más importantes en toda la historia argentina. Y es que amigos, aquí fue donde se empezó a discutir por primera vez la soberanía del Estado español sobre lo que se conocía como el Virreinato del Río de la Plata. Y vaya, para no hacer la larga, dicha discusión terminó en la Revolución de Mayo del año 1810, lo cual finalmente desembocó seis años después en la independencia de los españoles. Todo esto en el día 9 de julio, que es una fecha muy, pero que muy importante aquí en Argentina. Tan importante fue que hasta le pusieron ese nombre a la imponente avenida que hemos estado hace un rato. Ok, dejamos la Plaza de Mayo atrás y tiramos hacia el sur en dirección a San Telmo, uno de los barrios más icónicos y pintorescos de la ciudad. Primero cruzamos por este mercadito y de ahí desembocamos al Paseo de la Historieta, un conjunto de calles donde se representan a distintos personajes en homenaje a las historietas más famosas de Argentina. Acá pudimos ver distintos murales en cada cuadra y además conocimos varias estatuas de distintos personajes icónicos, como a Clemente, Inodoro Pereira con su perrito Mendieta, Isidoro, entre tantos y tantos otros. El Paseo de la Historieta es bastante largo y va en varias direcciones, pero nosotros decidimos terminar el recorrido con el que es, capaz, su personaje más icónico, Mafalda. Y, wow, parece que no fuimos los únicos, ya que cuando llegamos nos topamos con esta tremenda fila para hacerse la mítica foto con Mafalda, Susanita y Manolito. Tal es la importancia de este personaje que por varios lados vimos tiendas dedicadas única y exclusivamente a vender merchandising de Mafalda. Y es que, tal y como ya comentó su creador, Kino, parece que los mensajes de Mafalda calan mucho más hondo ahora en la actualidad que no cuando fue creada, hace más de 50 años. Finalmente, esperamos un buen rato, pero por fin pudimos sacarnos la tan esperada foto con la pequeña Mafalda. Y de ahí caminamos hacia una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Ok, y para acabar el día, que ya se nos hizo súper de noche, sobre todo con la maldita fila para la foto con Mafalda. Sí, conste que no es tan tarde, pero parece como si fueran las 11 de la noche, creo que no sé si son más de las 7 por ahí. 8 menos cuarto casi y sí, es súper de noche en realidad, ¿no? Carreo oscuro, sí. Pero nada, nos vinimos a Puerto Madero, la zona más nueva o de las más nuevas de toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y guau, he de decir que es impactante, sin más no. O sea, hay un montón de rascacielos, un montón de edificios súper modernos que, de verdad, modestia aparte, no tienen nada que envidiar a grandes ciudades de Norteamérica o incluso de Europa. Sí. Dato curioso para quien no lo sepa, el metro cuadrado aquí es el más caro de toda Latinoamérica, lo cual convierte a Puerto Madero en el barrio más caro de toda América Latina. O sea, es una locura. Sí, sí, es imposible vivir acá. Así es, en efecto, aquí solo vive la alta cuna, o sea, la élite de la élite de la sociedad argentina, porque no sé qué puede valer un alquiler aquí. ¿9.000 dólares? ¿10.000 dólares? No lo sé, la verdad. Una locura, la verdad. Pero solo mirad qué bello es. No sé si la cámara lo llegará a apreciar, ahora es bastante de noche, pero aún así se ve hermoso. Mirad todo aquí, edificio tras edificio tras edificio. No, además la zona es linda, ¿viste? Es como tranquila. Sí, es tranquilo, bueno, sobre todo acá, más adelante hay como un montón de barcitos, restaurantes, de todo, que ahí ya es más movido, más lío, pero tiene sus partes tranquilas también. Porque, a ver, esto para mí sería como el barrio Pijo, que diríamos en España, en Argentina sería como, ¿cómo sería? El barrio Cheto. ¡Re Cheto, boludo! ¿No? Estás haciendo ridículo, ¿no? Sí. ¡Ja, ja, ja! Ahora, ya que estamos en Puerto Madero, me gustaría hablar de una cosa que yo aprendí relativamente hace poco, y es que no sé si sabéis que aquí en Argentina a la gente de esta región se las conoce como porteños. Yo pensaba que el término porteños se refería a básicamente toda la gente que vive en la costa aquí de Argentina, sobre todo la parte de la provincia de Buenos Aires, pero se ve que nada que ver. Y es que me enseñaron hace poco que el término porteños verdaderamente se refiere a la gente de esta ciudad en concreto, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. De hecho, me han dicho por ahí, vaya, no sé si están así o no, cualquier cosa lo comentáis aquí abajo, el término porteño le puede hasta llegar a sentar mal a alguien que vive en la provincia de Buenos Aires que no está aquí en Cava. Al igual que algo que me gustaría aclarar es el tema del acento aquí en Argentina. Y es que vaya, en España o en otros lugares del mundo se entiende que en Argentina se habla mucho como con el xo, el xo, el xubia, el pollo. Y la verdad que yo diría que sobre todo de esta parte, de esta región, no toda Argentina habla así. De hecho, Flor, que es de La Rioja, en La Rioja no hablan así, aunque Flor tiene un acento muy neutro. En Córdoba no hablan así. Pero nada, eso de aquí no mucho tiempo ya vamos a entrar más a detalle. Y esto que tengo acá a mis espaldas es el monumento icónico de acá de Puerto Madero que es el famosísimo Puente de la Mujer. Y bueno, no hay mucho más que se pueda decir, es simplemente un puente, pero la verdad que es muy bonito, tiene una arquitectura súper bonita y vale muchísimo la pena la experiencia de venir a verlo de día como de noche así ahora como se puede alcanzar a ver que está todo iluminado súper bonito. Y una de las características que tiene es que está diseñado de una manera que se abre completamente para que pasen las embarcaciones por ahí. Y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy la verdad que día muy interesante no nos ha hecho buen día pero eso no nos ha detenido la verdad que esta ciudad me encanta me está asombrando cada día más cada día que paso en ella descubro más lugares que de verdad que quiero descubrir más Sí, la verdad que es una ciudad que te la tienes que ir tomando con calma y poco a poco conociendo porque tiene millonadas de lugares para ver Si bien este día ha sido un día bastante completo y hemos tocado bastantes puntos y bastantes temas importantes de la ciudad y del país comenta aquí abajo qué lugares crees que deberíamos visitar si no hemos visitado todavía Y como siempre decimos no te olvides de suscribirte al canal en el botoncito de acá abajo Todavía quedan muchos días en Argentina así que será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!